cómo hacer captura de pantalla en samsung galaxy m10 si quieres hacer una captura y no sabes cómo puedes hacerla en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que hagas una captura como en todos los vídeos voy a explicar rápido para hacer una captura en m10 tienes que pulsar el botón de bloqueo más el botón de bajar el volumen tienes que pulsarlo a la vez vamos a hacer una prueba no lo he hecho bien un segundo voy a agarrarlo así mejor ahora sí y así sería espero que te haya servido hasta la próxima